¡Sonsa Ocomañoa! Maestro, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, de verdad que muy feliz, muy feliz por esta invitación. Bueno, estamos felices con usted maestro porque hoy estamos rindiendo homenaje a la salsa colombiana, a la salsa nuestra. Pero, ¿qué pasaba por su cabeza en ese barrio Alameda, en la floresta, en Amparo, en esa comuna, cuando era pequeñito? Usted también tenía aptitudes deportivas. Me dijeron que jugaba bien al fútbol también. Bueno, Marcelo, sí, en la ciudad de Cali es una ciudad cultural. Han nacido muchos artistas, músicos, y tuve el privilegio de nacer ahí de una familia chocuana que se radicó en el barrio La Floresta. Pero nací en la ciudad de Cali. A los 11 años, a los 11 años, conocí, desde que me gustó mucho el fútbol, conocí el bolero. El bolero, el bolero me llena mucho y tengo muchos recuerdos con el bolero. Y en la escuela me descubre el profesor en la obra de escultura, había que salir a cantar. Y me descubre porque canto un bolero robando las series de aquellos callejeros. Que me importa que tú te encuentres lejos, si ya mi pensamiento solo recuerda que estás en mí. Si el destino pudiera con sus manos romper la lejanía y hacer que vuelvas de nuevo a mí. La lejanía me hace pensar que ya tú no me quieres. La lejanía me hace llorar y llorar por ti. La lejanía... ¡Guau, bravísimo! ¡Pero qué bello! ¡Qué hermosura de bolero, maestro! Y así empieza este presente episodio, cuando lo van descubriendo a uno. Pero no tenía ni idea de cantar, simplemente mi barrio tenía mucha cultura y escuchaba la música de los grandes. Y por eso creo que para un sonero lo más importante es el son montuno y el bolero. Eso sí, téngalo por seguro que es así. Maestro, usted está mencionando una palabra clave que me va a llevar a una canción que es de mis favoritas y que yo la quiero escuchar de su voz, un pedacito. Son, son del tren, con esa voz, con ese estilo particular y esa melodía, esa salsa, maestro, un pedacito. Bueno, el son del tren es una canción grabada para Furco y Suspesos, cuando estuve pasando por ahí, de Rita Fernández. Era un vallenato y en el momento que comenzamos a hacerle la maqueta, me daba la idea de hacer como un a caballo. Son, el tren que recorre por la mañanita, que sale pitando y se va volando. Voy a paso violento llevando la carga, con mucho alimento que va para el mercado. Voy cargado de limones, también llevo las naranjas, aguacates y melones. Son, detona el camino que ha perdido su destino. Soy viajero que lleva a la espalda su con, de aquí con, 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 con. Con, 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 que es tremendo. Son del tren, son del tren. Lastimosamente no estamos conectados La vez pasada tenía la guitarra Yo tenía el bongo Y comenzamos muy bacano Pero sé que llegará el momento otra vez de volver A Bogotá Y hacer un programa bien elegante Con todos los juguetes Acompañando a Marcelo con la guitarra Porque también Marcelo canta y es músico Ay maestro, maestro Usted tuvo un ejemplo vivo en casa Doña Esneda Una mujer que se echó esa familia al hombro Que trabajaba, que guerreaba, que cocinaba Que era asistente de varias personas importantes En Cali ¿Qué recuerda de Doña Esneda y qué enseñanza le dejó De esa mujer trabajadora, luchadora Por sus sueños, maestro? A mi mamá le debo todo A mi mamá Estoy pagando todo lo que Cuando estaba pequeño Le hice sufrir Yo fui muy inquieto Yo a mi mamá me le volé La primera vez me fui para Buenaventura En tren En ese tiempo abarcaba de Cali En la Buenaventura Y me le volé Mi mamá no se dio cuenta Quería salir En un barco Hacia los Estados Unidos Cuando mi mamá se da cuenta Que no estoy Yo tengo familia en Buenaventura En Buenaventura tengo familia Pero mi familia tampoco sabía Que yo estaba allá Yo conocí Conocí la pilota En Buenaventura la pilota Era donde llegaban los marineros De toda parte del mundo Y yo le hacía los mandados A aquellas chicas Que trabajaban en la pilota Yo le hacía los mandados Después me erradiqué En el puerto Y en una lancha Buscando la forma De cómo meterme en el barco Entonces viajaba Desde el muelle A Isla Alba Viajábamos Y yo dormía ahí En el muelle Sufrió mucho mi mamá Sufrió en aseado Hasta que En una tarde Mi tía Ofelia Que en paz descansé Pasaba por el muelle Y yo la vi Ya prácticamente Yo iba a abortar El barco Donde de pronto Iba a ser Como polizón Para irme para los Estados Unidos Pero ya lo tenía visto Y no sé por qué La llamé Ofelia La llamé Y ella oyó Ella había ido a buscarme Porque alguien le había dicho Wilson está en tal parte Ya mi mamá se tranquilizó Porque Ella se comunicó Le dijo Wilson me habló Él está en Buenaventura Ya sé por dónde anda Entonces ya se tranquilizó Y bueno ¿Cómo me pillan a mí? Resulta que En la lancha Hay un arreglo Que hay que hacer Y me mandan Al barrio Que era donde vivía Mi familia Yo no sabía Y me mandan Con unas tablas A pulir las tablas Para poderlas llevar Otra vez A la lancha Cuando ya voy A salida Otra vez para la lancha Un primo mío Me llama Wilson El problema Es que yo volví a mirar Y cuando yo volví a mirar Ya me tienen rodeado Mis primos Y ahí me cogen a mí Me cogen Hombre vení ¿Cómo así cortas por acá? Y todas esas cosas Me cogieron Ya me cogieron Ya se dio cuenta Mi mamá Que ya me habían capturado Regreso a Cali Eso fue la pela Más grande de mi vida Que yo me amarró Mi mamá Eso fue muy trans para mí Yo estaba estudiando Y cómo te parece Que yo ya estaba Terminando la primaria Y prácticamente Tenía el año ganado Porque Yo tenía el año ganado Gané el año Pasé al primero Y ahí fue cuando Ya fui como Metiéndome más En el cuento Ya tenía más o menos Unos 14 años Ya me fui metiendo En el cuento La música Porque en el barrio Existía el Green de Odomundo En la octava Con 34 Muchos artistas Desfilaron por ahí Y ese era el parche mío Porque ahí esperaba Mi mamá Cuando salía De trabajar de Propal Ella trabajaba en Propal Y ahí salía Como a las 10 de la noche Y yo aprovechaba Ahí conocí a Teregoni y su combo Bacaná Conocí a Alfredo Linares Richie Ray Bobby Cruz Los Supremos Conocí muchas Orquestas ahí Y fui Abotándome esta música Empíricamente La conocí De igual manera A mi mamá Le debo todo Le debo todo Porque es una mujer Trabajadora Tres hermanos Tres hermanos Henry Mangyoma Hermes Mangyoma Que también es músico De la Orquesta La Ley En Cali Somos una familia Abotada Desde música Ese nombre Mangyoma Eso llega hasta el Perú He conocido He conocido familia En el Perú Desde Colombia Pasando por Ecuador Llega hasta el Perú La familia Mangyoma A mi mamá En estos momentos Estamos lejos Porque yo estuve En Barranquilla Ella está en Cali Pero unos deseos Inmensos de volverla a ver Porque ya llevamos Siete meses Que no nos vemos Ay Wilson Y me hace mucha falta Mi vieja Está en los En los 92 91 años ya Prácticamente Está viva mi vieja Ahí está Maestro Maestro Quiero que Richie Ray Y Bobby Cruz Pidan la siguiente canción Por favor Yo lo tenés ahí Sin máscara No importa La voz Quiero que cierren los ojos Maestro Y que Richie Ray Y Bobby Cruz A quienes ustedes mencionó Le pida la siguiente canción ¿Cómo sonaría eso? Hola amigos Soy Richie Ray Y yo Bobby Cruz Oye maestro Qué chévere Tenerte y conocerte Aquí seas Y volverte a ver Así sea virtual Oye me gustaría Que nos deleitaras Con los charcos Qué buena salsa ¿Verdad Richie? Oye sí Con una salsa Los charcos Qué bonito Qué bonito Qué bonito No mira De todo De todo De todo ese bagaje De Richie Ray Y Bobby Cruz Son los pioneros Son los pioneros Fueron los que Nos dieron Todo ese bagaje A muchos músicos En Colombia Y yo creo que en el mundo Ha sido la orquesta Número uno De la salsa Para mí El respeto más grande Creadores Para esta voz De Bobby Cruz Inigualable Y ese pianista Que es inconfundible Es un tono Que va en el cielo Bobby Cruz Y el pianista De Richie Ray De verdad que A ellos Le demos mucho Le demos mucho Complázcalo maestro Con el corito De los charcos Por favor Ah no Estamos hablando De que los charcos Nació De Roberto Solano Sonriente Tiene rosario Rante Cagan Tancao Por las calles De un lugar Galante Luce su traje Mientras que arriba Una nube Su llanta De agranizado Corre Se ampara La gente La niña Pierde un calzado Resbala Y cae Por las calles De un lugar Solo Solo Dice la gota Por las calles De un lugar Arrugutupupla Arrugutupupla Que bueno Esta lucha Con la bandera Por las calles De un lugar Pararapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap el artista colombiano lastimosamente nos ha acogido con un problema bastante difícil los artistas no estamos produciendo, no estamos trabajando estamos en stand by unos tratando de salir adelante pronto con lo virtual esperamos salir adelante por lo menos hace 8 días hice un virtual gracias a Dios me fue super bien y estamos buscando la forma de seguir elaborando y que esta pandemia pueda solucionarse lo más pronto posible porque nosotros los artistas vivimos desde la música nosotros tú lo sabes cada día producimos tengo unos temas en stand by una producción que se está congelando esperando que poderla sacar al aire pero bueno, de la mano de Dios seguimos aquí para adelante felicitando a todos mis colegas en este mes y tenemos que seguirle rogando a Dios para seguir adelante eso es así maestro eso es así bueno, yo le voy a decir un nombre nombre y apellido y usted me dice qué significó en su vida en el momento crucial de su carrera atento y ahí va el nombre Dagoberto Gil Dagoberto Gil agradecido con Dagoberto Gil la persona que que me llevó a Medellín me llevó a Medellín en el momento más importante porque Fruko ya estaba haciendo un LP ya habían pasado varios cantantes y fue la oportunidad más hermosa de mi vida la logré la logré y llegué con Dagoberto Gil a Medellín Dagoberto Gil sé que está en Panamá después de tantos años me di cuenta que está en Panamá y a él vivo muy agradecido porque como te digo fue la persona que confió en mí le pidió permiso en Medellín nos fuimos a Medellín por carro y regresamos triunfantes a la casa en avión con dinero ya un contrato firmado a Dagoberto Gil donde esté de verdad mi Dios me lo bendiga que linda historia maestro y ahí arranca otra etapa de su vida nombres de canciones espectaculares y le voy a dar el nombre de una canción pero yo quiero que usted me la complete voy a empezar la primera frase de esta canción que llama tú sufrirás y usted la completa te soy sincero sígala maestro tú no lo fuiste has traicionado mi corazón por eso ahora yo te castigo si te aturrumbo no soy tu amigo oye que tristes son los desengaños al corazón es una canción bravísimo sabroso sí esa es la canción que prácticamente fue el examen que tuve cuando conocí a Julián esta estrada me dice bueno Wilson que tienes algo tuyo para que me lo cantes y efectivamente lo armonizó en el piano y él se encargó de hacer el piano se encargó de hacer lo que es la percusión y su bajo los coros también los hizo los coros los hizo con con yo de arroyo y la canción quedó totalmente grabada para el sello disquero en 1973 fue mi primera canción como compositor también porque hay muchas canciones que siempre relativamente se van desarrollando en el mismo estilo después de tú sufrirás viene tú gozarás viene cuánto tiempo pasó corazón acobardado canto por la paz un tema nuevo sin mentiras un nuevo amor tengo aproximadamente unas 60 canciones como compositor y unas 350 canciones como intérprete pasando por la mano del maestro Julio Ernesto Estrada que fue donde hice la mayoría de los temas Latin Brothers también fue parte de ese legado musical Astro Sound y el maestro Alfredo de la Fe también hizo una producción prácticamente toda la ocasión se carginechó en Disco Fuentes como te digo ya prácticamente llegando a mis 50 años de carrera artística muy agradecido por haber pasado por la orquesta de Grupo y Sucesos y homenajeado como uno de los cantantes que más éxitos produjo para la orquesta de Grupo y Sucesos que buen momento maestro yo quiero que me cuentes secreticos de ese día a día porque lo vimos ahí en la foto sin camisa muy desparpajados Fruco era el jefe pero ustedes eran unos chiquillos estaba el Joey Arroyo estaba Piper Pimienta estaba Wilson Mangioma ustedes que hablaban ahí cuando el patrón se iba que comentaban había expectativas se imaginaban que este sonido de salsa paisa se iba a tomar el mundo muchísimos países como finalmente lo hizo maestro Marcelo la orquesta de Grupo y Sucesos como pionera los músicos prácticamente éramos de distintas partes del país el pianista Hernán Gutiérrez de Ibagué en paz de estancia Rafa Benítez en el timbal de Cincelejo Gustavo el Pantera en el trombón el Pantera Dios mío un maestro sí señor los hermanos las hurracas eran Fernando y Jesús Villegas de Medellín Mariano Sepúlveda en el coro la guitarra Joya Arroyo en la voz Jorge George Gaviria una trompeta máxima de los mejores éxitos Carlos Escobar en la trompeta Bayuno también era una selección colombia maestro y este su servidor Wilson Mangioma de Cali era una orquesta totalmente una selección colombia estando de Medellín conocimos a Carolo Carolo era un hippie y por tanto nos comenzó a notir con esa ropa que pronto ustedes alcanzaron a ver en el centro de Lepez como hippie tuvimos esa idea pero tuvimos muchos problemas en los clubes porque mira que resulta que estando en Bogotá una vez fuimos a tocar a un club por primera vez estaban los graduados y íbamos a enterrar con ellos y cuando vamos llegando nosotros pues con ese estilo de vestir dice el portero que no podíamos entrar a tocar esa fiesta en el Sequendama imagínate en el Sequendama que era donde estábamos alojados entonces no nos dejaron entrar y el maestro Foucault les dijo bueno pues mira nosotros no podemos esa es la ropa que traemos para tocar entonces nosotros nos vamos nosotros nos vamos porque la otra orquesta si tenía estaban smoking era Gustavo estaban muy bien vestidos el smoking se usaba en ese tiempo pero nosotros esa era la ropa que habíamos cogido que Carolo nos había patrocinado porque nos patrocinaba con esa ropa y cuando sintieron que ya íbamos bajando bajó uno de los dueños de la fiesta dijo no señor ustedes tienen que tocar así como van porque soy el de la fiesta están contratados no que es que el portero no nos deja entrar es que pena nos da ya hablamos con el portero y bueno empezamos a entrar allá y cuando vimos que la gente nos veía con esos atuendos pero cuando comenzamos a tocar nuestra música esa gente se enojeció y fue una anécdota muy bonita porque de ahí para allá tuvimos que empezar a ponernos acordes con la sociedad y a cambiar ese modo de vestir Maestro la siguiente canción que quiero que nos regale tiene nombres e incluso lugares una prisión en Canadá una carta una composición Álvaro Velásquez y corre el año 1975 y le entregan a usted la canción El Preso como dice Maestro hay un pedazo del preso por favor bueno se la pueden decir yo les voy a contar primero por qué por qué esa historia quedó con ese lamento y por qué esa canción no la pudo cantar otra persona porque hubieron varias personas que la iban a cantar ay ¿qué pasó Maestro? sí por ahí pasó pasó Álvaro pasó el Joder pasó Piper pero la reglista musical que era el señor Carlos Montoya desaparecido les dijo que la canción estaba acomodada más que todo para el estilo de Wilson la voz de Wilson no es una voz no es una voz de varón es una voz muy fuerte pero se acomodó y yo traté de sacar la canción ya llevamos muchos años cantando esa canción una canción que prácticamente se cantaba hasta 30 veces en la noche con personajes que nos contrataban y y lo primero que decía Maestro del Preso y cada 5 minutos yo tenía que abordar esa canción muchas veces muy exceso porque éramos Álvaro y yo claro yo se hacía se separaba y decía no yo que voy a hacer aquí imagínate que lo que quiere Paulito es que Wilson cante la canción todas las noches era una cárcel y Pablo pasaba la liga Pablo pasaba la liga y me llamaba me decía Wilson esa canción yo sé que estás cansado pero tú sabes cántamela viejo porque esa es la canción que me llega a mí y y el grito lastimero es cuando yo la la bordo oye te hablo de la prisión Wilson Manjoma muchos se confunden porque ahí lo que se dice es una isla que se llama Gorgona y la confunden con Orojonas o bueno pero lo que yo realmente ahí es Gorgona una cárcel que existió y quedó grabada en el mundo en el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas pero entre esquinas y esquinas siempre habrá lo mismo para mí no existe el cielo ni luna ni estrella para mí no alumbre el sol para mí todo es tiniebla condenado para siempre en esta horrible celda donde no llega el cariño ni la voz de nadie aquí me paso los días y la noche entera solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Wilson Manjoma pero ¿cómo llega y a quién se le ocurre poner ese sobrenombre artístico de Saoco ah perfecto si cuando ya Disco Puentes decide decide tiene que tener nombre artístico ¿cómo así sin nombre artístico? y optamos por ponerle Saoco averiguando ¿qué era Saoco? una bebida cubana que Benny Moret en su instante la tomó nunca lo he hecho no lo he probado pero sé que es una bebida cubana preparada entre el guarazo limón y el ron cubano y imagínense la explosión de Benny Moret tomando todo eso que era tremendo y ahí quedó porque era con C le cambiamos a K entonces se escribe con K Saoco con K Saoco que adopté para el nombre pero te digo una cosa ahora después de tanto tiempo Manjoma ha cogido mucha fuerza Manjoma tiene un registro estamos registrados tenemos un registro porque ahora todo cambia muchos problemas con los nombres usurpan los nombres de las personas y yo tengo una marca tengo un sello ahora que es respetable porque me costó mucho y tengo que hacerlo respetar porque abusaron abusaron de eso entonces la hoja oficial es Wilson Saoco Manjoma así está registrado y y hay problemas porque como te digo eso es respetable y estoy manejándolo de la mejor manera haciendo mis nuevas producciones musicales registrando mi sello entonces por eso el Saoco pues está ahí pero el Manjoma es el que está mandando ahora pida canción George lo veo con ganas de pedir canción a George tengo petición porque esta es una de mis canciones preferidas y una de las canciones con las que se recuerda y no se olvida esas personas que por decisiones o equivocaciones de la vida están en una reclusión maestro mi libertad que himno que salsa tan espectacular un pedacito de esa canción mientras las horas pasan lentamente yo soy aquí en la cárcel cumpliendo una condena y allá en la calle la gente está esperando las fiestas patronales bailar en las verbenas arrepentido de todos mis pecados paso a salir en el patio pensando en mi condena y rego al cielo me tenga compasión que afiare de mi vida y de todos los penados y rego al cielo me tenga compasión que afiare de mi vida y de todos los penados quiero mi libertad oye porque no aguanto más ay mamá quiero mi libertad como no no quiero soledad vaya marcelo vaya sabroso maestro a partir de ese momento sí dígame seguimos haciendo esas clases de canciones en la nueva producción que dentro de poco va a tener el público mundialmente hay dos canciones que hablan de los presos canciones que en un momento Daniel Santos el jíbaro mayor las hizo en boleros yo las rescaté y les cambié le puse mi clave y están sorprendiendo se llama la una es el preso número dos la otra se llama cautiverio esas van a venir en el nuevo trabajo musical de Wilson Saoco porque hay que mover la página no nos podemos quedar con lo que pasó después de aquel tiempo estamos buscando nuevas alternativas y ahora como productor musical creo que llegó mi momento el sueño más grande de mi vida poder hacer mi propia producción musical mis temas tengo en esa producción canto por la paz algo que quiero dejarlo para que la gente lo disfrute ya es una canción de hace como 20 años que hice y hables de la paz espero algún día que la puedan tomar y la puedan digerir hay un tema también que se llama olvídala que le puedo algo que dice así dice así porque tú me engañaste y me mentiste yo que ya me despierto hasta dormido no ves la onda herida que me hiciste solo mereces desprezo y olvido yo no sé si matarte o retenerte después de que amargaste así mi vida no sé explicarme lo que mi alma siente porque yo me confié que me quería se llama olvídala un tema pero yo no sé que puede salir entre esa mezcla de un chorrito de aguardiente con rompete eso que es maestro de que trata esta maravilla una canción hecha para la feria de Cali chorrita chorrito de aguardiente para que haganse mi gente chorrito chorrito de aguardiente para que goce mi gente para que goce mi gente cuando todo está caliente cuando todo está caliente mi chorrito de aguardiente chorrito chorrito de aguardiente para que goce mi gente mi chorrito chorrito de aguardiente parao eso lo tenemos ahí lo tenemos guarda eso está sabroso eso está sabroso maestro Y usted no se queda quieto, usted quiere, como decir, también pasar la página No quedarse en los éxitos de antes que son maravillosos, valiosísimos Pasa un avión por aquí en este momento, muy grande ese avión El Concord está pasando, el Concord Sí, ahí está la verdad ¡El avión! Pero usted quiere... Está Saoco disparado, estar escuchando Es el cohete de Saoco Usted tiene, usted se siente joven, usted se siente vivo Usted se ve bien, tiene esa voz intacta Y eso queremos resaltarlo, porque usted es el gran sobreviviente de este grupo de músicos Que algunos se fueron quedando en el camino Tal vez por un poquito de rumba, tal vez por circunstancias Pero usted está ahí, firme, detrás del cañón, haciendo nueva música, maestro Y eso se lo queremos aplaudir hoy Gracias, Marcelo Muchas gracias por la invitación Quiero volverlos a ver Hay que ir a Bogotá Sí, señor Tenemos cosas que hacer por Bogotá Y poder echar la mano, saludarlo a George Y a todos ustedes por esta gran invitación Me siento orgulloso Orgulloso de ser colombiano Y de seguir con esa bandera Llevando la música a muchas partes que he viajado Con mi música colombiana Yo les agradezco mucho Muy feliz por esta invitación Sí, sí, confirmado Confirmado Ese avión que está volando Cambió de ruta Me va a traer al maestro Wilson Manjoma Para tenerlo en una próxima oportunidad aquí Y seguir bailando Y seguir pasándolo Muy bueno, maestro Es un compromiso, Marcelo Vamos a hacer bautón el bongó La guitarra Y vacilar bien chévere Porque la verdad es que personas así como Marcelo Y George Siempre Hay que tenerlos de la mano Quiero saludar también a Ricardo Vicenti Allá en Bogotá Me le das un saludo muy cariñoso Un abrazo para él Y ustedes Sigan en ese apoyo No es por discriminar No es por discriminar Pero tú sabes que Colombia es un país abierto A muchos artistas Han triunfado por Colombia Yo creo que si no fuera por Colombia A esos artistas ni siquiera los conocerían No estoy discriminando Pero es un país abierto para todos Y creo que es el país Que con esas dos costas Y con ese bagaje donde tenemos de todo Un país cultural Un país folclórico Colombia, tierra querida La amo, la amo Gracias, gracias ¡Bravísimo! ¡Bravísimo gigante para Wilson! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo!